La ley establece obligaciones y límites al poder del presidente. Cuando éste la ignora, los ciudadanos dejan de saber a qué atenerse. Soy Fernando Belauzarán. En su primer informe de gobierno, el presidente López Obrador aseguró que ya tenemos un auténtico estado de derecho. La afirmación causó extrañeza no sólo porque los delitos sin resolver se mantienen arriba del 95%, sino porque desde antes de tomar posesión, canceló la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco sin tener facultades para ello y haciendo uso de una consulta ajena al marco legal. La incertidumbre jurídica aumenta cuando el titular del Ejecutivo amenaza a jueces con exponerlos al escarnio si resuelven en contra de su personal criterio de justicia y no se diga cuando acusa de sabotaje a ciudadanos que en ejercicio de sus derechos recurren al juicio de amparo. Sin ningún rubor, Andrés Manuel presiona al Poder Judicial y declara que la construcción de un aeropuerto civil en Santa Lucía es asunto de seguridad nacional para no dar cuenta del despilfarro de recursos públicos, ni de los daños al medio ambiente, ni de sus desprecio por los pueblos originarios de la zona, con una obra cuya viabilidad aeronáutica sigue en duda. Además de recurrir a poderes fácticos del viejo presidencialismo para imponer su voluntad, hace aprobar normas que abren la puerta a la arbitrariedad. Con la pura acusación del SAT, el contribuyente va a la cárcel y sus bienes pueden ser embargados y rematados antes siquiera de ser juzgado. No hay tal estado de seguridad.